Porque todos le hacen bullying Porque yo solo haga un comentario Me pega una patada Ay no, ya entiendo Ya entiendo por qué es su actitud Preguntemos, preguntemos ¿Cuándo es la cena? El 10 de mayo, jueves ¿Cuándo es el concierto? El 11, entonces la información quedó clara La cena, la cena en ¿Cómo se llama? No lo sabes Diana Dianita, cambiamos de tema Si le parece oportuno Pues mi pregunto Don Diego es el suegro No Me parece prudente cambiar de tema No sé qué les parece No sé qué les parece Miren, quiero presentarles Este top 5 con 5 de las canciones Latinas Que han llegado